En la rumba del pastor, esta versión en fa mayor, tenemos en la mano derecha es una melodía en la que podemos aplicar los pasos de dedos la, sol, fa, mi, re, do la, cuatro, sol, tres, fa, dos mi, tres el codo un poco para arriba para que pueda facilitar el cruzamiento de los dedos cuatro, tres, la, sol, fa, cuatro, tres, dos mi, re, do, tres, dos, uno además nos aparece el si bemol debajo del sol y hacemos en el segundo sistema en el segundo compás cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, dos tres, perdón entonces paso de, segunda parte primer sistema al final para pasar a la segunda parte cinco, lo agudo cuatro, tres, dos paso de dedos, si bemol, está debajo del sol, con el tres la, cuatro, si bemol tres, dos, cuatro, si bemol tres, la, cuatro, sol tres y se repite y ahora si natural pues el leo tres y se va a la última parte que es igual que la primera en el final sol, fa, mi, sol, fa hacemos mi con el uno ¿de acuerdo? entonces es básicamente es do, fa, sol, la con el si, do y con el sol, la, si natural, do si bemol do si natural, no entonces podemos estudiar do, re, mi, fa, sol, la, si bemol do si bemol, la, sol, fa, mi, re, do o do, re, mi, fa, sol, la, si natural, do si, la, sol, fa, mi, re, do con esos dedos bueno la articulación vamos a hacer toda un poquito suelta si queremos podríamos trabajar un legato ligero si ya lo hemos hecho superficialmente o sea, no pisamos los botones a fondo sino un poco superficialmente como si estuviéramos andando sobre en un fares en un stand que no queremos meter la pataca hasta el fondo hay un vídeo que hemos hecho dedicado al legato ligero pero aquí yo en este nivel trabajaría pisando un poquito a fondo los botones un poquito sin demasiada presión y no corriendo mucho en la mano izquierda tenemos bajo y acorde todo el rato entonces vamos a hacer presionando un poquito el bajo a fondo luego el acorde como siempre muy superficial corto tenemos fa fa mayor la contra bajo de fa con fa mayor segundo compás es igual el tercero vamos dos para arriba al sol, solo, séptima y aunque ahí está equivoca pone un si bemol es un si natural contra bajo de sol sol, solo, séptima si, sol, séptima y do mayor bueno, seguimos en la segunda parte segundo sistema estamos en fa, fa mayor a la fa mayor como antes y ahora si bemol debajo del fa si bemol mayor re contra bajo de si bemol con si bemol mayor dos para arriba dos séptima bueno vuelvo a hacer fa, fa mayor contra bajo dos veces sol, sol, séptima sol, sol, séptima do, do, séptima do, séptima llegamos a la doble barra final del segundo sistema y volvemos a hacerlo el principio fa, fa mayor con el contra bajo luego viene el sol, sol, séptima con el contra bajo sí como está marcado y para acabar en la segunda casilla do, do, séptima y fa, fa mayor fa mayor bueno para estudiarlo manos separadas primero manos juntas a trozos pequeños como quedaría no nos indica nada de dinámica podemos repetir si hacemos repeticiones podemos hacer fuertes pianos como queremos no nos indica nada no nos indica nada bueno en el último pero último compás a hacerlo me parece mido un poquito al sol vale es una versión se pueden hacer mil posibilidades diferentes